El parque que hace 100 años se hizo en Bogotá para celebrar el primer aniversario de la independencia está sufriendo su segunda mutilación. Aunque a los vecinos los perturba el ruido de las motosierras, los constructores de Transmilenio, a quienes el distrito les deja hacer lo que quieran con el monumento nacional, aseguran que no se van a tocar los árboles históricos. ¿Qué tal esto? Este es el Parque de la Independencia, uno de los más antiguos de Bogotá y declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad. Es un lugar sagrado, yo creo que debería ser considerado como tal por toda la ciudadanía. Fue construido en 1910 para conmemorar el primer centenario de la independencia. Que es un parque además simbólicamente fundamental porque es la representación del primer centenario de la independencia. Pero el parque está a punto de cambiar. Lo que se iba a hacer en este sitio, lo que se debió hacer era una tapa, que iba a ser el Parque del Bicentenario sobre el túnel de la 26. El Instituto Distrital de Cultura, que se supone debe velar por el patrimonio, autorizó unos diseños que le van a quitar al parque un buen pedazo por cuenta de las obras de Transmilenio por la 26. Las obras de Transmilenio fase 3 indudablemente tenían que afectar una franja del Parque de la Independencia porque el ancho de la vía exigía dos carriles adicionales. El tema fundamental sobre el Parque de la Independencia tiene que ver con la pérdida de una buena cantidad de árboles entre la carrera séptima más o menos y yo diría carrera tercera. Pero no es la primera vez que el parque sufre cambios tan drásticos. Para los años 1950, cuando se excavaron los puentes de la calle 26, también se acabó con un área verde. Y lo que se va a hacer ahora es más del doble de la intervención, ocupando esta parte que tenemos acá enfrente, deforestandola, quitándole la parte verde. Sin embargo, la doctora Vargas insiste en que es para el buen propósito de una obra de infraestructura. Se eliminó una franja del Parque de la Independencia para construir la avenida, pues la troncal de Transmilenio. Nosotros creemos que hay una manera de hacerlo sin invadir un patrimonio que ya existe y sin amenazar un corredor ambiental que está protegido por la ley colombiana. Y entonces, pues sí hay unos cambios de nivel, pero no implican ni quitar ningún árbol. En la obra que ya se ha avanzado, se han tumbado más de 130 árboles, no tengo el dato exacto aquí, pero lo tenemos, dentro de los cuales hay árboles centenarios. Hay que respetar la herencia cultural y la herencia ecológica y ambiental de la ciudad. Lo que al parecer no recuerda la funcionaria es que esos árboles de los cuales habla sí fueron retirados, tal como lo aseguran los propios habitantes de la zona. La disputa entre los habitantes y el distrito es de nunca acabar. ¡El parque se respeta! No está tocando los árboles patrimoniales, no está tocando gran espacio, sino una franja que era un relleno. Que se reemplacen todos los árboles que han sido talados, removidos o destruidos. Ellos insisten en el compromiso en pro de la recuperación, aunque la prueba muestra lo contrario. Mientras que los habitantes reclaman que les devuelva lo que la naturaleza les regaló y el distrito, según ellos, hábilmente les quitó.